Bienvenidos una vez más a su canal favorito Bodas Bonitas. En esta ocasión les traemos información súper, súper importante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o han escuchado historias en donde los fotógrafos, por alguna razón ajena a ustedes, o no entregaron las fotos, o no les gustó el resultado? Pues bueno, aquí les daremos todos los consejos para que esto no les pase el día de su boda. Pero momento, momento, si no se han suscrito, activen la campanita, suscríbanse y denle mucho, mucho, mucho amor, porque les estaremos compartiendo toda esta información de primera mano. ¡Vamos allá! Muy bien, imagínense lo siguiente. ¿Ya contrataron al mejor planeador, planeadora de bodas? ¿Al mejor grupo? ¿Al mejor DJ? ¿El mejor banquete? ¿El mejor lugar para la boda de tus sueños? No tienes un recuerdo porque las fotos no te gustaron. ¡Dios mío! Chicos, esto no les puede ocurrir, por eso es que les traigo aquí las recomendaciones para que elijan al fotógrafo o fotógrafa que más les guste y sepan que van a darles los mejores resultados. Número uno, la experiencia y el profesionalismo son básicos en este momento. Ya que te estás casando, no puedes dejar en manos de cualquier persona un momento tan importante. Número dos, tu fotógrafo o fotógrafa tiene que tener ese ojo y ese tacto para capturar los momentos únicos. Es muy, muy, muy importante, y aquí lo digo con letras mayúsculas, muy importante que tenga experiencia al momento de que estén ocurriendo cosas de mucho valor sentimental, ya que estos momentos no se repiten, no se posan y mucho menos se planean. Número tres, la creatividad es esencial. Ya que tu fotógrafo debe de tener esa capacidad de que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, las fotografías luzcan de forma espectacular. Ejemplo, imagínate que el día de tu boda llueve. ¿Cómo lo va a resolver tu fotógrafo? ¿Qué sugerencias te va a dar? Imagínate que por alguna situación, en lugar de tener una hora de sesión, solamente tienes 15 minutos. ¿Cómo lo va a resolver tu fotógrafo para que tengas fotos que el día de mañana puedas recordar y decir qué fotos? Número cuatro, la confianza. La confianza es súper fundamental, créanmelo. Tiene que haber clic, tiene que haber química. Y para esto, ¿cómo lo vas a resolver? Pues debe de haber una cercanía, debe de haber una entrevista, ya sea digital por videollamada o presencial. Mi sugerencia es que sea presencial, ya que ahí podrás conocer a tu fotógrafo, sabrás su personalidad y si hay química. Esto es importantísimo, ya que en el evento él te va a transmitir esa tranquilidad, esa confianza, esa fluidez, para que al momento de tus fotografías, luzcas natural, cero poses y disfrutes en todo momento. Algunas veces habrá recomendaciones de esta persona, de este fotógrafo, por algunas novias que previamente se casaron y te lo recomiendan. Muchas ocasiones darás con este fotógrafo o fotógrafa en redes sociales, te encantó su portafolio, su trabajo. Mi sugerencia es, conócelo. Date el permiso de tener esa entrevista para de esta manera poder tener esa tranquilidad, incluso el gusto de tener fotografías con esta persona. ¿Qué valor tienen las fotografías de tu boda? No lo podríamos calcular en precio o no lo podríamos calcular de alguna forma monetaria. Esto es, tiene un valor intangible, ya que los momentos que vas a preservar, yo les llamo patrimonio familiar. Lo que tú vas a recordar en años es invaluable. Así es de que asegúrate de elegir un fotógrafo que te dé esa calidad de lo que tú esperas y que esté a la altura de tu evento, ya que es un día súper especial. La elección de tu fotógrafo será crucial para tu boda. Así es de que mi recomendación es buscar a esa persona con bastante tiempo. Esto ayudará para que puedas checar los diferentes presupuestos, las diferentes opciones de pago que te ofrecen y, ¿por qué no? Ahorrar con tiempo para que tengas al fotógrafo y le dé el toque artístico de la boda de tus sueños. Por cierto, el fotógrafo de sus sueños puedo ser yo. Así es de que contáctenme, síganme en redes. Israel Quintero Foto, así me encuentran en Instagram, TikTok y Facebook. Tip adicional. Recuerden que el fotógrafo debe de tener pasión, debe de desvivirse por las fotografías que te va a entregar. Así es de que eso se nota. Ustedes chequen cómo habla, qué les propone, qué sugerencias tiene para todos ustedes. Y así, con la corazonada, como pareja, ustedes sabrán elegir al indicado. Aquí estoy, Israel Quintero. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. No me queda más que agradecerles, recordarles que se suscriban, que activen la campanita. Y los dejo con esta postal de la ciudad de Monterrey. Gracias por estar viendo estos videos. Los invito a que chequen nuestra página de fotografía. Y bueno, no me queda más que decirles. Nos vemos en la próxima. Denle mucho amor y nos vemos muy, muy pronto. Bye.